¡Viva la mañana en su fiesta de disfraces! Fiambre Santa Lucía ¡Llegó la hora del fiambre! ¡Qué alegre! Aquí está toda la familia reunida Como el chef nos aconseja, se debe de cocinar el fiambre En familia, ¿verdad? Unidos Eso es lo más importante Para mí, pues Yo creo que eso es lo más importante Y me encanta porque el chef ya nos dividió en equipos Para que seamos más productivos Ya se dio cuenta de que solo queremos comer y no hacer mucho Y ya nos organizó aquí, ¿verdad? Quisieran tener en casa, ¿verdad? Un equipo como el que tenemos acá Porque yo sé que mucha gente en casa Y es una persona la que hace todo Como nosotros, pero sí De mucha gente Dejémosle a un equipo de mucha gente ¿A qué se va a dedicar? Ellos son los que están encargados de picar todos los embutidos ¿Algún corte especial o sugerencia? Todos los embutidos en... Sí, por favor Sí, no, y sin uñas Yo sé que el fiambre lleva todo, pero no eso El jamón en juliana Va a dejar de ser blanco tu fiambre, obvio El jamón en juliana y los embutidos en roa Juliana Juliana Ahí está Con el fiambre pack de Santa Lucía Yo creo que esa es la mejor guía Eso está genial, ¿verdad? Ya viene todo Ya viene todo y a veces queremos hacer un poquito Porque no somos muchos y eso es más que suficiente Ahí está, perfecto Así que creo que... Aquí Nicolos va a ir a... Él les va a ir echando ahí la mano Más o menos No, o sea, en esta isla No tengo el privilegio de estar por allá Y de este lado, pues nada más comentarles Este lado, nada más comentarles Cómo fue que elaboramos la cocción de los vegetales Tal cual como me lo dijo a mí la tía que me lo enseñó a hacer Sí, sí, es de la familia Saludos a la tía, gracias por compartirla El agua de los vegetales que apestan no se usa Que sean la col Habas y la... Bueno, también el coliflor Y el coliflor Y la coles Ahora, el agua donde cocino la zanahoria, las arberjas, el ejote, el whisky y los garbanzos Esas las genifican Ok Esas sí se mezclan En esa misma agua cocino algunos de los embutidos Los blanqueamos Y eso es lo que me sirve de base para hacer el caldillo A la hora de ponerlos a cocinar chef Los vamos a ir cocinando por aparte Primero la zanahoria, en otra agua a la arberja Todos tienen diferente tiempo Todos tienen diferente tiempo de cocción Por eso solo se hace una vez al año Y nos dura una semana después Y dura una semana Y dura una semana Y dura una semana Ah, congelado Es que uno lo congelado Ahí la gente congela A los tres días A los tres días Cuando uno venía A mi madre siempre me guardaba un cepillo de hambre O si no lo mandaban allá Escondidas de los agentes de inmigración Ahí pasaba uno el fiambrecito Porque sí Uno podía dejar de El vinagre conserva, ¿no? Sí, el vinagre De hecho el vinagre es un método de conservar alimentos Perfecto Aquí ya tenemos todo cocidito, ¿verdad? Los que veo que no empiezan a picar Son allá los dos Sí, no No, no No, no Esperando ¿Qué? 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 Bueno y el calido lo único que hacemos es No importa el orden 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 Vamos a comentar el siguiente bloque ¿Veñaki qué? Para ya empezar Si quieren empezamos a mezclar ya eso ¿Qué? 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 De realizar un fiambre Y al igual que las verduras Las que sí tienen que estar presentes Lo que pasa es que ahí sí es Las recetas varían de familia a familia Eso es lo bonito A mí me gusta siempre Que haya chorizo extremeño Ah, bueno Sí En el fiambre Siempre Qué rico sabosito la de dar Le da un sabor diferente El chorizo negro La butifarra Esos dos no pueden faltar Esos son como que Igual De hecho yo solo los veo en esta época Exacto Yo también La verdad es que sí Cuando uno se come nunca más Yo solo la encuentro en el mercado En esta época Es cierto Es cierto Y bueno, jamoncitos, salchichas Jamoncitos, salchichas Pero sí, la butifarra Y el chorizo negro Esos son clásicos Esos no pueden faltar Como les decía A mí me gusta el chorizo español También, el chorizo extremeño Qué rico, sí Hay algunos fiambres Que llevan jamón serrano Y eso es lo bonito del fiambre Que cada familia le puede poner Su sello Y su ingrediente Eso es como En una casa que fue un día Tenía tocino Hay quienes le ponen camarón Hay quienes le ponen Sardina Hay quienes le ponen Sardina 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 Es muy personal Muy bonito Sí, me imagino Bueno, aquí solo No vamos a hacer mucho Nosotros ya solo Mezclar los vegetales Ahí vemos a los chicos Y aquí todo el chambre Nos lo vamos a tirar nosotros Muy bien su trabajo De hecho, esta es una mezcladora Centrifugada Vale, ahí está Eso, vale Es suficiente Ay, qué rico Bueno, el fiambre es importantísimo Para nosotros los guatemaltecos Platicaba María René Que la gente que está fuera De nuestras fronteras También hace Sus fiambres O extraña esta época Tan linda Pero salimos a las calles A preguntarle a los guatemaltecos ¿Por qué es tan importante El fiambre? ¿Qué hay detrás De esta festividad guatemalteca? Y esto es lo que compartieron Con nosotros El fiambre es una tradición Guatemalteca La cual identifica Pues nuestra Nacionalidad Podría decirse Creo que en pocos países Tiene tanta trascendencia Lo que es una comida Típica Y es algo que se celebra Los primeros días de noviembre Con la familia Nos unimos Pues tres, cuatro familias Y a degustar Pues el platillo Pues del fiambre De verdad Que cada año Lo hacemos Bueno es una comida típica Que se come Desde hace muchos años Y se elabora En todas partes Hay partes Donde lo hacen Muy especial Por lo menos Que es Altenango Antigua Una tradición De Guatemala De verdad Porque solo aquí Se come Y es algo Que yo creo Que el primero de noviembre En todas las casas Yo compro Yo no lo hago Yo compro Para mis hijos Y mi esposo Y mis papás Y casi siempre Una familia De mi esposo Un familiar De mi esposo Nos invita a almorzar El fiambre Para mi el fiambre Significa que es una tradición También para ahorita Para el Día de los Santos Y se comparte Con toda la familia No solo se come fiambre Que también se come La conserva Conserva de ayote Es una tradición Hago un poquito Solo para la familia Significa tradición Significa unión De familia ¿Verdad? Porque Pues la familia Llegan todos A comer fiambre Todos participan ¿No? Que unos ponen Las aceitunas Otros ponen jamón Entonces hay unión En la familia Como una tradición Aquí en Guatemala La verdad Que siempre lo hacemos Cada año Pero nosotros lo hacemos En familia Ah es una comida Tradicional guatemalteca Muy rica Pues un platillo Muy especial Ya que se convive Con muchas personas Y a la vez Con la familia Una tradición Que se da año con año Y que es muy importante Para la sociedad Y también que nos identifica Como guatemaltecos Muy bien ¿Quién es? ¿Quién es? Lorraine Vamos Lorraine Vamos Lorraine Que estamos mostrando Tus habilidades De cuatro en cuatro Los de Chiche Es una habilidad Nata De aquí a Cam Para poder seguir haciendo Los fiambres masivos Muy bien Crista y Byron Están haciendo un excelente trabajo Chicos Pero tenemos a una invitada Muy especial María José Castillo Gerente de Mercadeo Buenos días De Mutido Santa Lucía Aquí con nosotros ¿Qué tal? Bien, bien Muchísimas gracias Aquí contenta De estar compartiendo Con ustedes el fiambre Ya nos sentimos familia También de acá Hemos estado todos estos días Y estas semanas Trabajando en ello Y pues aquí Viniendo a compartir Y veniendo a probar Cómo le quedó al chef El fiambre Hecho con el mutido Santa Lucía Solo es que queremos repetir Además el chef ya nos contó Que llevan varios días Ya haciendo este fiambre Pues en una campaña muy linda Ustedes no quieren Que ningún guatemalteco Se quede sin probar Este plato tan rico Y tan nuestro Así es Como parte de la responsabilidad Social y empresarial De la empresa Surgió esta iniciativa Teníamos la oportunidad De compartir el fiambre Hablamos con la gente de ACAM Y ellos nos ayudaron a hacerlo Hecho de nuestros embutidos Santa Lucía Por supuesto Claro Y lo estamos compartiendo Con fundaciones benéficas Empezamos ya desde el día de ayer Salieron más de mil doscientas porciones De fiambre De media libra Y pues ha sido una tarea Muy bonita Muy gratificante Poder compartir con más guatemaltecos El fiambre Hecho con embutidos Santa Lucía ¿Qué dice la gente? Porque me imagino que tal vez llevan años O incluso no han tenido oportunidad Nunca de probar nuestro fiambre Cuando ustedes llevan estas porciones A estas familias Ha sido muy emotivo Ha sido muy emotivo Hay gente que nunca lo había probado Sí, me imagino Hay gente que no sabía Cómo era el fiambre Y pues otras gentes Pues muy felices Y muy agradecidos Y nosotros más agradecidos Con ellos Por darnos la oportunidad De compartirlo Qué lindo María José Debería felicidades Por esta iniciativa Que toma Santa Lucía Y gracias Porque como dicen El fiambre se comparte en familia Y yo creo que como país Tenemos que aprender Que todos somos también ciudadanos Guatemaltecos Somos hermanos Somos familia Y qué bueno que se emprendan Esas acciones por parte de Santa Lucía Dando alegría a esas personas Que quizá en otras ocasiones No la querían Y dando el ejemplo además Exacto Es algo tan nuestro la verdad Y van a continuar Me imagino en estos días También dando porciones Sí, vamos a continuar Son más de 1200 porciones El día de ayer Ya repartimos más de 500 Y en eso estamos Trabajando en ello Y muy contentos Y muy agradecidos Rápidamente María José Hablamos de este fiambre pack Que a mí me parece genial Porque trae todo lo necesario Para poder hacer Nuestro fiambre en casa Así es Esta presentación La pueden encontrar En supermercados Y trae todo lo que necesita Trae sus longanizas Su chorizo negro Su butifarra El chorizo Sus jamones Una selección de chorizo extremeño Que es delicioso Y nuestras salchichas De pago Todo Santa Lucía Me encanta Una muy buena opción Ya para podernos a cocinar ¿Verdad? Así que me dejó Muchísimas gracias Esto es lo más práctico de todo Lo más práctico Ahí está todo Claro Si no queremos hacer mucho fiambre O pensamos hacer un poco Para la casa Compramos uno Lo partimos Y revirnos al campo Y listo Nadie se va a quedar sin su fiambre Como ustedes Ya no están diciendo Nadie se va a quedar sin su fiambre Exactamente Muchísimas gracias Gracias Muchas gracias Y a comer se ha dicho Bueno Aquí ya mezclamos Todos los vegetales Ya no hay más que hacer Por nuestra parte Por nuestra parte Solo esperamos Muy cansado Muy cansado Con el micro en la mano Y todo Qué complicado Nosotros queremos que Nicolás Nos cuente cómo van por allá Por favor Ya vamos Terminando Ya no da calificación Claro Aquí es la parte La parte donde se está trabajando De verdad Exactamente Lo vamos a dejar rico Para que ustedes coman deliciosa No tienes pedrada No tienes pedrada La verdad No Lo van a compartir ¿Verdad? Estoy diciendo que Lo rico Usted no vea todo lo malo No 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 Bueno estamos contentos de verdad Porque si estamos ya Haciendo la parte Que nos correspondía A nosotros Como Como los Chefs Ya vamos a terminar Así que prepárense Porque si ya vamos a mezclar Todo ¿Les parece? Nos parece Gracias No te pierdas Viva la mañana En su fiesta de disfraces Este 31 de octubre Tendremos invitados especiales Que nos harán viajar en el tiempo Música Juegos Reportajes Y mucho más Este viernes 31 de octubre Viva la mañana En su fiesta de disfraces Música Música Música